Bueno, como presidenta del CONAPE me siento muy contenta de la prudencia de periodistas a estas elecciones por el poder de nueva junta directiva que va a regir en 2012 o 2014 y esperamos que en el concurso de la tarde, igual que en las provincias como Colombia, donde hay problemas se normalicen las elecciones en los otros capítulos, estamos viendo todo en orden y esperamos la prudencia de todos los periodistas que vienen a la Cámara de Comercio a que no sea el capital.